¡Hola amigos! ¿Cómo están? Arrancamos diciembre con toda la actitud del último mes del año y con ello la información deportiva del día sábado, porque en la Liga MX ya terminaron los primeros dos partidos de los cuartos de final de esta liguilla, en donde el América venció dos goles por cero al León en el Estadio Azteca, con un global de 4 por 2, el América avanza. Quien no tuvo tanta suerte es el Monterrey, que parece que está maldito en el gigante de acero, tras empatar 1 a 1 con el Caballo Negro. ¡Sí amigos! El Caballo Negro se llama San Luis, que en un global de dos goles a uno, avanza a las semifinales dejando fuera al equipo regiomontano. La primera semifinal será entre el América y el San Luis. Y hablando de mexicanos, vámonos con nuestros compañeros aztecas a ver cómo les fue en el viejo continente, porque hoy Johan Vásquez y el Genoa empataron 1 a 1 contra Némpoli. En la Serie A, el Azteca disputó 73 minutos. Así como también Jorge Sánchez y el Porto visitaron al Familincao, en donde el mexicano fue titular y jugó los 90 minutos. El equipo del Dragón ganó 3 goles por 0. Quedémonos en Europa porque ya se definieron los grupos de la UEFA Euro 2024 que tendrá lugar pues en Alemania, como ya sabíamos. Quedaron definidos los equipos, los grupos y va a haber partidazos muy importantes amigos. Entre algunos España-Italia, España-Croacia, Francia contra países bajos, entre otros. Y hablando del anfitrión Alemania, hoy los chicos de la Sub-17 se coronaron campeones del mundo del Mundial de dicha categoría, tras ganar a la Selección de Francia 4 goles por 3 en un partidazo. ¡Qué gran mundial hizo la Selección Teutona Sub-17 amigos! Y hablando de Europa, vamos a ver cómo quedaron los partidos de las ligas más importantes del mundo, porque en la Premier League, el Newcastle venció un gol por 0 al Manchester United, que parece que no despierta. En la Liga de España, el Real Madrid venció 2 goles por 0 al Granada, con lo que aparta al Girona del liderato y los merengues se quedan como líderes de la competencia. Y el Milan venció 3 goles por 1 al Frocinone en la Serie A. Esta es la información más importante del día amigos y con la que arranca el primer sábado de diciembre. Síganos en todas nuestras redes sociales como arroba somos la reta y denos campanita en YouTube para que siempre estén informados sobre todo el maravilloso mundo del deporte. Yo les mando un abrazo, feliz inicio de mes, su amigo Alexis y sean felices, que es lo más importante. Hasta la próxima.